Vamos a ver a Diosdado Cabello, señor director, que usted lo tiene por ahí, por favor. Y los cabellos tuyos, Diosdado, también los tiene de aquel lado. Que nos va a esperar en la bajadita, dice Diosdado. Ese baboso. Chala, está. Usted tiene el video, señor director, avíseme. Está listo. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Venezuela, la pastilla podrida. Estados Unidos incautó avión de Nicolás Maduro en República Dominicana por violación de sanciones. No, no, incautó. Se robó. Se robó un avión de Venezuela. No es el primero, es el segundo que se roba. Uno siempre dice, yo te agarro en la bajadita. Jai, jai. Jai, jai. Yo te agarro en la bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana. Jai, jai. Yo te agarro en la bajadita. Siempre pasa. Siempre pasa. Lo que tenemos petróleo somos nosotros. Númeral fascista. ¡Númeral fascista! Ay, Diosdado. Dile eso a los americanos, Diosdado. ¿Por qué mandaron ellos a solicitar la incautación de los aviones? José, que le diga a los venezolanos que son en este país casi 150 mil y son recibidos con los brazos abiertos. Sí, sí, sí. A ese grupo lo van a esperar en la bajadita también. Mira, Diosdado, cuál es la diferencia entre tú, Nicolás Maduro, y el verdadero comandante y único comandante venezolano, ido a destiempo, Hugo Chávez. ¿Tú sabes lo que hacía Hugo Chávez cuando venía el invierno en los Estados Unidos? Que te lo voy a decir porque parece así que como se te fue el pelo, se te fue también las neuronas. ¿Tú sabes lo que hacía Hugo Chávez en tiempo de invierno? Que mandaba petróleo a los Estados Unidos para que los venezolanos y la gente pobre en los Estados Unidos tuvieran, coño, calefacción. Y mucho keroseno. Y nunca, coño, nunca, coño, ustedes oyeron al comandante Chávez hablar de esa vaina. Nunca el comandante Chávez. Ese es un verdadero comunista, coño.